Nos vamos a Corrientes, Adriana. Allí está nuestro compañero Guillermo Arrieta, desde Casa de Gobierno. Guillermo, adelante, todo el equipo de Norte Grande Federal, te saluda. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todo el equipo, a toda la audiencia, exactamente. Estamos en Casa de Gobierno porque este va a ser uno de los epicentros de concentración de las autoridades provinciales y del Frente Eco y vamos, Corrientes, que lidera el actual gobernador Gustavo Valdés. En este lugar están ya llegando las principales autoridades de la provincia. Ya se habla de un contundente triunfo del Frente Oficialista, tal como se esperaba, al menos en las últimas encuestas que se habían conocido. Y nos acaban de confirmar que estará presente, o que por lo menos ya confirmó su presencia, el jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta, que va a estar presente también en esta sede, Casa de Gobierno, y luego se trasladarán cerca de las 9 de la noche, de acuerdo a lo que nos han informado, se trasladarán al búnker que está funcionando en la sede de la Unión Cívica Radical aquí en la capital correntina. A ver, ahora sí, perfecto, Guille, perfecto en lo que tiene que ver con allí lo que está sucediendo en los primeros minutos del post-cierre de votación en las distintas escuelas de todo el ámbito provincial. Bueno, lo que hablamos antes, ¿no es cierto?, el tema de la presencia de funcionarios y candidatos, o precandidatos, precandidatos nacionales. Recordemos que un poco el gobernador Valdés se lo vio un poco más cercano a Horacio Rodríguez Larreta que a Patricia Burrich. Sí, en este último tiempo, porque siempre, bueno, hay visitas, hay encuentros o fotografías que hablan más que mil palabras. Seguro, por ejemplo, Patricia Burrich y Rodríguez Larreta estuvieron en la fiesta del Chamamé, ambos estuvieron visitando, pero la última visita importante de Horacio Rodríguez Larreta fue en la pesca del Surubí. Y vino solo. En la localidad de Goya, allí vino solo, por eso, por lo que uno puede ver, por lo que uno puede apreciar, por lo que uno puede averiguar, hay una mayor vinculación del gobernador Valdés con Horacio Rodríguez Larreta ya pensando en lo que va a ser las PASO del próximo 13 de agosto. Miguel, y estas victorias en las diferentes provincias suman y mucho a nivel nacional, por eso esa fotografía con el candidato, los candidatos ganadores son sumamente importantes a nivel nacional. Seguro, seguro. Bueno, Guille, allí... Además... Sí, sí, perdón, perdón. Además, Miguel, contarles que recordemos que acá se esperaba un triunfo del radicalismo, ¿no? Porque hoy se está eligiendo gobernador en Tucumán y en la provincia de San Luis donde, según las encuestas, no le darían una ventaja al radicalismo, por lo que es muy probable que los referentes principales del radicalismo, del pro, de la oposición en sí, elijan la provincia de Corrientes para venir a mostrarse, ¿no? A mostrarse al lado de alguien que obtiene un triunfo. Es un poco la lectura que se hace desde acá. Y otro dato para sumar, antes de este cierre, contarles que se llegó a casi el 60% del electorado que ha emitido su voto, un número que ha sorprendido a más de uno porque hoy, muy temprano, el frío ha sido, bueno, el principal factor por el que mucha gente no se acercaba a las escuelas a votar a primera hora. Se decía que cerca del mediodía y en horas de la tarde iba a concurrir la gente. Bueno, efectivamente esto fue así. Se llegó casi al 60% del electorado que haya sufragado en las diferentes escuelas a lo largo y ancho de toda la provincia. Sin mayor novedad, no hubo ningún tipo de incidentes ni denuncias graves, al menos de manera oficial o que se hayan hecho públicas. Bueno, está más o menos armado el itinerario, ¿eh? De acuerdo a lo que dice Guille, la oposición a nivel nacional seguramente se va a trasladar a Corrientes, el oficialismo a nivel nacional seguramente se va a trasladar a Tucumán y en Mendoza son elecciones paso, ¿eh? Pero hay una interna importante allí de Juntos por el Cambio, así que seguramente nadie va a querer quedar pegado allí en Mendoza por esta situación. No va a tener foto oficial. Para nada, para nada. Así que bueno, Tucumán y Corrientes hoy va a ser el epicentro seguramente de visitas nacionales pensando en las precandidaturas y en las PASO del próximo 13 de agosto. ¿O no es así, Guille? Sin duda, sin duda. Recordemos que hoy cada foto con un ganador vale mucho, tanto para el oficialismo como para la oposición. Bueno, en Tucumán lo mismo, ¿no? Se habla de que el candidato Jaldo sería, obtendría la victoria y se habla incluso de que Juan Manzur podría volver a integrar el Gabinete de Nación, ¿no? Así que bueno, hay mucha expectativa también por lo que está pasando en esa provincia y desde acá, desde Corrientes, se está mirando muy de cerca lo que está pasando tanto en la provincia de San Luis como en la provincia de Tucumán. Exactamente, exactamente. Bueno, provincias que van definiendo candidaturas en ese sentido, a pesar de que es una elección de término medio, reiteramos, en la provincia de Corrientes no se elige gobernador ni cargos ejecutivos, siempre es importante porque, como decíamos al comienzo con Adrián y con Edgar, es un referente junto por el cambio el gobernador Gustavo Valdés y por lo tanto, en caso de obtener una victoria contundente, también va a ser importante para ver por qué lado va. Si va por el lado de Patricia Burrich, va por el lado de Horacio Rodríguez Larreta, pero si viene Rodríguez Larreta, algo está indicando. Sí, y qué buen dato el que nos brindó Guilla recién, porque es importante que el 60% haya acudido a votar en un momento, Miguel, donde la mayoría de la gente está totalmente descreída de la política y que agarren y digan, bueno, me levanto, voy, este es mi voto para cualquier candidato sumamente importante, sumamente democrático. Seguro, seguro hay que cumplir con el deber cívico, hay que ir con convencimiento y con esperanza, ir a votar no por obligación, es lo que siempre decimos. Guille, te mandamos un abrazo grande a la distancia, vamos a estar en permanente contacto con vos, así que en instantes volvemos. Vamos a tener enseguida más información desde Casa de Gobierno, está también otro de nuestros equipos móviles en el búnker de ECO Más Cambie, Más Vamos Corrientes, y por supuesto vamos a tener presencia en el búnker de quien fue dos veces vicegobernador de la provincia y que aspira al cargo de diputado provincial, estamos hablando del doctor Gustavo Canteros, que no, recordemos, no ha tenido una preponderancia importante integrando el frente de ECO, encuentro por corriente, fue vicegobernador de Ricardo Colombi, fue vicegobernador de Gustavo Valdés, y ahora se presenta en la vereda del frente, de acuerdo a lo que dicen, la vereda del frente, con Frente de Todos, una alianza de gran tinte peronista, y le está haciendo la competencia a Ricardo Colombi. Nos están acá mostrando algunos datos, si ustedes me dan el ok, lo damos a conocer, una boca de urna. Sí, como no, como no, Guillo, adelante. Que se acaba de difundir, bueno, hablan de un 70% victoria del Frente Oficialista ECO Más Vamos Corrientes, de un 70% sería el voto obtenido por el Frente Oficialista, una victoria aplastante, nos confirman que ECO Más Vamos Corrientes ha obtenido una victoria importante, y el número del que se habla es de un 70% según los primeros sondeos que se están dando a conocer acá. Perfecto, perfecto. Bueno, es un poco lo que se previa. Porcentaje es alto, sí. Se previa en los papeles previos, porque recordemos que en el 2001 también había sacado un poquito más, inclusive sacó el gobernador Valdés. Lo que pasa que a nivel provincial, cuando hay una elección provincial en Corrientes, hay siempre un contundente triunfo del Frente Oficialista, en este caso ECO Más Vamos Corrientes, y baja un poco el porcentaje del triunfo en las nacionales. Es un poco lo que se suele dar allí en Corrientes. Siempre el apoyo es muy contundente, en este caso para el gobernador Valdés, y un poco menos para las elecciones nacionales. Esto pensando ya en agosto y pensando en octubre, donde la provincia de Corrientes va a estar renovando cuatro diputaciones nacionales. Y acá va a estar, en este momento está, de alguna manera, la mitad de la Cámara de Diputados está renovando y también un tercio de la Cámara de Senadores. Guille, abrazo grande. Volvemos enseguida. Muchas gracias.